Luchadora, zurda, ofensivo. Juego de posesión, pasapalabra. En el suayó, en Francia. No rendirse. La velocidad. Porque desde pequeña lo empecé a llevar y ya siempre me ha gustado. Paloma Fernández. Marcos Llorente. Jugar la Champions. Va para arriba año tras año y es muy difícil competir y hay que, bueno, las jugadoras tienen que poner mucho las pilas para seguir el nivel que se está exigiendo. Senegal. Bueno, la familia, estudiar educación infantil, integración social, así un poco todo lo relacionado con con gente. Me gusta. Dedicación y compromiso. Pues creo que ligado con el fútbol pero con también tema ONG, cositas así.